Muchas gracias, muy buenas tardes, muy buenas tardes, qué bueno, qué gusto me da que estén aquí, muchísimas gracias por supuesto a Puerto de Ideas y a todo el equipo de organización. Es realmente una oportunidad y un privilegio poder estar aquí y contarles un poco de lo que yo sé y de lo que he aprendido con la fortuna de colaborar con un grupo de investigación en Chile que ha investigado los bosques desde hace mucho tiempo, hay mucho conocimiento sobre los bosques, es una escuela muy interesante también y yo he podido colaborar y aprender y de hecho de eso es lo que les quiero contar ahora y lo que les voy a estar contando hoy en la tarde. El silencio de los bosques, cuando he hablado con algunas personas acerca del tema, acerca de que ese es el título, tengo la sensación de que cada persona y espero que les esté pasando a ustedes ahora, se genera una imagen de un bosque que les haya gustado, un bosque que sea especial para ustedes, cualquiera sea su experiencia de lo que pueda ser un bosque y yo hice eso contándole a algunas personas que iba a hacer esta charla hoy y les pedí a algunas personas que me enviaran fotos de los bosques, de algunos bosques que fueran especiales y conforme les vaya pasando las fotos que algunas personas me compartieron, quiero irles señalando algunas de las cosas que yo como bióloga y como ecóloga identifico y pienso cuando veo un bosque, que no es que no me malentiendan, no es que yo no pueda apreciar o estar como en un estado como de contemplación en los bosques, pero un poco por deformación profesional siempre estoy como identificando algunas cosas. Es como que los biólogos, las biólogas, tenemos un lenguaje, tenemos un código y un entrenamiento que nos permite entender algunas cosas distintas, algunas cosas particulares de los bosques, pero mi mensaje siempre es la biología y la ciencia es solamente un entrenamiento y cualquier persona que quiera puede dedicarse a la ciencia y puede hacer lo mismo que estoy haciendo yo y que les voy a presentar. La primera ilustración o la foto que les quiero compartir es de un bosque, obviamente un bosque templado de Chile y creo que lo que ustedes pueden ver aquí es tridimensionalidad, ¿cierto? Se ven bosques, se ven muchas estructuras, se ve el sotobosque, el sotobosque es lo que está debajo de la cobertura arbórea, de los árboles grandes y mucho verde, ¿cierto? Eso es como lo primero que uno ve y me parece que es claro además de lo bonito que se ve. Y no sé si perciben que se nota que es un lugar húmedo, pero este es otro bosque, aquí abajo, esto que está aquí es una persona, es como para que dimensionen el tamaño que tiene este árbol. Este árbol es un caurí, es una especie de agatis que está en Nueva Zelandia, es un árbol muy grande y la persona que mandó esta foto está resaltando el árbol. Entonces, este árbol es un, no sé si se pueden como inferir, es un árbol viejo, es un árbol muy grande, de altura y también en ancho. Imagínense la cantidad, la biomasa que eso significa y la cantidad de CO2 que ha pasado por esas hojas para generar toda esa madera que vemos ahí en este árbol. Otra cosa que es importante que la persona me pidió que resaltara cuando les presentara esta foto es que es una especie que está amenazada en Nueva Zelandia por la tala. Entonces, y lo otro que no sé si logran percibir o les quiero como contar, es que lo vemos como aislado, ¿cierto? Es como el único que queda de ese tamaño. Entonces, es lo que pasa en algunos bosques cuando se tala alguna especie en particular que quedan algunos individuos perdidos por ahí que son individuos grandes. Entonces, cuando nosotros vemos un bosque donde un árbol es particularmente grande, nos damos cuenta que algo está pasando con la estructura de edades de esa especie. ¿Por qué solamente hay uno que es tan grande? ¿Por qué no hay individuos de esa misma especie que sean de diferentes tamaños? Eso nos empieza a dar una sospecha de que algo está sucediendo con la dinámica poblacional de esa especie. Este es un bosque de eucalipto. Lo puse además porque en una ocasión que estuve haciendo una investigación en Australia, tuve la oportunidad de estar ahí. Es una caminata que construyeron a la altura del docel de este bosque. Y lo presenté porque además le tengo mucho cariño a Australia. Pero porque quiero un poquito desmitificar, los bosques de eucaliptos sí son bosques en Australia. En Chile no son bosques, son plantaciones. En Australia sí generan y sí promueven biodiversidad. El género, hay 600 especies de eucaliptos en Australia. Hay una o dos especies nada más sembradas, no nada más en Chile. Es una especie que han sembrado en muchos sitios distintos. Pero quería resaltarlos para que vean que pueden ser hermosos y que pueden ser diversos también. La siguiente foto es de un bosque tropical en Chamela. Esto me lo mandó una amiga muy querida. Hay muchas personas que conozco también muy queridas que han trabajado. Esa es una estación biológica de la Universidad Nacional en México. Y es un bosque tropical que si ustedes pudieran ver, si no tuvieran el contraste del sol, se ve lo que uno ve en ocasiones, como este verde inmenso que no termina, ese verde infinito que en algunas ocasiones cuando hay conservación podemos ver y no ver solamente parches de vegetación. Este bosque también es tropical y no sé si ustedes pueden contrastar esta foto con la primera que les enseñé del bosque temblado. El verde es distinto. Uno puede hasta inferir el tamaño de las hojas es distinto. Uno puede con el color de los verdes empezar a distinguir que hay limitación por agua o que hay una diferencia en cuándo el agua está disponible para los árboles, si es en invierno, si es en verano, si es todo el año. Uno empieza a tener como pequeñas señales que puede identificar. Esta foto, y también lo hice con el propósito de hablarles de los pinos, este es un bosque de pino en el hemisferio norte, los pinos sí generan bosques, en Chile no, en Chile son plantaciones, no generan biodiversidad y ustedes saben, espero, los efectos negativos que sabemos que tienen las plantaciones de pinos. Y en este caso, no sé si logran verlo, me parece que no, pero se puede ver que hay espacios entre los árboles. No es esa densidad y esa altura que vimos en el bosque templado que les enseñé en la primera foto de Chile. Eso también nos da una señal de que no hay mucha disponibilidad de agua, porque cuando hay poca agua, los individuos se separan un poco por competencia. Entonces, cuando vemos espacios entre los individuos, podemos empezar a sospechar que en ese sistema el agua es un factor limitante. Aún así, son bosques y son bosques altos. Y lo mismo sucede con los bosques esclerófilos y mediterráneos de Chile. Vemos en algunos lugares mucha densidad, pero en otros, por ejemplo, cercanos hacia la ladera norte, cuando está la transición entre la ladera sur y norte, empezamos a ver esos espacios entre los individuos. Y es otra vez una clave. Y lo otro es el verde. El verde es este verde como más oscuro, un poco más olivo, ¿cierto? Ese es como más característico también de algunas zonas mediterráneas y secas. Y lo que quiero resaltar en esta foto, que es un bosque en Cataluña, es lo delgado de los troncos. Es también verde, pero es muy delgado. Esto significa que son árboles jóvenes. Entonces, no es una plantación, porque es un parque que han estado restaurando y que tiene como una sucesión natural de mucho tiempo. Pero son jóvenes porque, en efecto, hubieron muchas especies y muchos individuos que estuvieron sujetos a tala. Entonces, cuando nosotros vemos muchos individuos cuyo diámetro es pequeño, podemos identificar que es juvenil el estado de ese bosque. Y lo otro que quisiera, bueno, no alcanzan a ver, pero hay hojarasca. Entonces, cuando uno ve estas capas de hojas de colores, cafés, amarillos, y como en gran densidad, también empieza a sospechar, ¿no?, en ferir que las hojas caen en alguna época del año. Y eso se llama deciduo o caduco. Y cuando las especies son deciduas o caducas, significa que hay ritmos muy especiales de reciclaje de nutrientes y de producción de hojas. En cambio, en los bosques siempre verdes, como el templado que les enseñé al principio de Chile, esos siempre tienen hojas. No es que nunca las tiren, pero van tirando como de una, de dos, de tres hojitas a lo largo del año. Y eso es un aporte constante hacia el suelo. La diferencia con los bosques que son deciduos o caducos es que es un periodo muy agotado de tiempo en el que caen todas las hojas. ¿Qué es lo que pasa en los bosques andinos, no?, como los bosques que están en la cordillera de los Andes, en el Maule, por ejemplo, o en la Patagonia también, que vemos la lenga, el ñirre, o los robles, por ejemplo, inclusive aquí en la Campana, que no es tan lejos de acá. Y este es un bosque en Futaleufu, también en Chile, en la carretera austral. Y aquí ustedes pueden ver, son tres árboles muy grandes, ¿cierto? Entonces, empezamos otra vez a inferir. Este es un bosque antiguo, ¿no?, con individuos muy grandes, muy desarrollados, con mucha biomasa y eso nos da, siempre que vemos algo así, nos da esta sensación de, ah, este lugar está cuidado, o al menos no hemos llegado a talarlo tanto como para que no podamos tener varios individuos de gran tamaño. Y esto, no sé si les sorprende, pero esto es lo que se llama un bosque de cactáceas. Para que vean que los bosques también son diversos, hay gente que inclusive llama bosques de algas, ¿cierto?, la gente que estudia biología marina. Entonces, los bosques no solamente están formados por los árboles que nosotros conocemos y lo interesante de estas cactáceas que llegan a medir 15, 17 metros, estas cactáceas columnares también generan mucha biodiversidad, también fijan carbono, también cumplen con muchas de las otras funciones que nosotros asociamos principalmente a las especies arbóreas. Y una cosa que es bien interesante, y se los digo rápido para no distrarme mucho de mi charla, es que la teoría, o la gente que está estudiando el origen de estos bosques de cactáceas, es que aquí antes había árboles. Entonces, había árboles que eran los que dominaban la estructura de la vegetación, pero no sé si se imaginarán lo que pudo haber sucedido, disminuyó la cantidad de agua que había en el sistema, y por lo tanto los árboles dejaron de existir. Porque algo que es muy importante es que si no hay agua, no hay árboles, y si no hay árboles, no hay bosque. Y los bosques no siempre han existido. Entonces, lo que les quiero contar ahora es la importancia a nivel macrogeológico, perdón, el lenguaje, de los bosques. Los bosques realmente, yo sé que todo ecosistema en la Tierra es así, es muy importante, yo sé que los océanos son muy relevantes, los humedales, los bofedales, pero de verdad la capacidad transformadora de los bosques es sobrecogedora. Esta ilustración que está acá es una ilustración que hizo el artista Miko Kierke, y está basada, esto es una representación de los bosques de Gilboa, o Gilboa, que es una zona de un yacimiento fósil que está en la costa este de Estados Unidos, en la zona, en el estado de Nueva York, y estaba, lo encontraron casi a 100 años. Fue en 1927 cuando encontraron el primer fósil, cuando estaban construyendo la presa de Gilboa, y encontraron unos pequeños troncos fósiles. Más que troncos eran estos pedazos que ven ahí, que se ven como unos conos, se les veían unas pequeñas líneas. Fue realmente como un enigma lo que había sucedido ahí. Fue el típico caso de la ciencia y el progreso, porque no dejaban a los científicos entrar porque estaban construyendo la presa, finalmente construyeron la presa, no dejaron a los científicos entrar, y poco a poco empezaron a dejar a que los científicos fueran. Y en este artículo que les voy a presentar, que es del 2007, de 1927 al 2007, los años que tuvieron que pasar, los científicos regresaron, los paleobotánicos, la gente que estudia geología y el desarrollo paleo de las plantas, encontraron muchos más fósiles. Y ustedes pueden ver aquí, esta es una representación, fueron haciendo reconstrucciones de estos segmentos fósiles, de estos pedacitos, tocones que se habían encontrado de este árbol de Gilboa, que no sabían qué era. Y de lo primero que se dieron cuenta es que cuando hacían la reconstrucción, llegaban a 20 metros, 15, 17 metros. Si era como, estaremos bien, nos estaremos equivocando, ¿cómo funcionaría este árbol? ¿Cómo funcionarían estas especies? Porque nosotros solamente conocemos cómo funcionan los árboles de hoy, ¿cierto? Entonces, hay que usar ese conocimiento, y lo que conocemos de fisiología y de metabolismo vegetal, para pensar cómo pudieron haber estado funcionando en el pasado estas especies, y cómo se estructurarían. Y una pregunta importante era, bueno, ¿cómo hacen fotosíntesis? No encontraban ramas, que es muy común, ¿no? Los árboles generan ramas y conforme van creciendo, van tirando esas ramas y siguen produciendo ramas de arriba hacia abajo. Entonces, encontraron unas secciones que les tengo marcadas aquí, que no sé si alcanzan a ver, con estas flechitas, que eran donde a lo mejor se insertaban las ramas, pero no lo tenían muy claro. Y finalmente encontraron un fósil que les permitió reconstruir la parte de arriba, la parte foliar, porque solamente habían podido encontrar como la parte del tronco. Y ahí empezó el gran debate, porque este diagrama que les tengo puesto acá es de Arqueopteris, la planta del Devónico, y además, no sé si se los mencioné, pero estamos hablando de 380 millones de años atrás. Es Arqueopteris, que es la especie vegetal, especie de árbol que conocemos, que dominó. Los fósiles se han encontrado en varios sitios, en varios yacimientos fósiles. Sabíamos que era la especie vegetal que dominaba la mayoría de las estructuras vegetales o boscosas de esa época, pero una de las preguntas era, ¿era solo él el que dominaba? ¿Eran todos del mismo tamaño? ¿Cuál era el rol en términos del ciclo del agua, del ciclo de carbono? Porque era si esto solamente una especie, no nos queda muy claro. Y lo que fue interesante cuando descubrieron que este árbol de Gilboa, que aparentemente no tiene ramas y no tenía raíces, bueno, encontraron que tiene unas raíces muy pequeñas, como las que pueden ver ahí, muy, muy pequeñitas. Y de lo que se dieron cuenta a través de estudios del paleo, de gente que estudia paleosuelos, estudia la composición de los suelos del pasado, se dieron cuenta por señales químicas de estos sedimentos, que era una especie como caduca, como decido a que les conté, que constantemente estaba tirando y produciendo esas ramas, y entonces eso tuvo un efecto muy importante, porque pudo crecer en altura, pero además generó muchos residuos en el suelo, porque estaba constantemente tirando materia orgánica. Y al mismo tiempo se dieron cuenta que coexistía con Arqueopteris, que sí tenía un sistema de hojas mucho más complejo, que tenía raíces más profundas y longevas, lo cual modifica la dinámica del ciclo del carbono, porque cuando tienes hojas longevas, raíces longevas, perdón, y profundas, lo que haces es penetrar la roca mineral. Y la gran importancia de poder penetrar la roca mineral, si ustedes ven aquí, esto es un metro, y tenemos lo que está ilustrado aquí, son diferentes especies que sabemos que coexistían en esa época, no eran muy altas y sus raíces no eran casi profundas. Aquí está representado Gilboa, con sus raíces poco profundas, y este de aquí es Arqueopteris, con las raíces más profundas. Bueno, lo que hizo al poder penetrar estas raíces, la roca, es obtener minerales, calcio y potasio principalmente. Y eso es un componente muy importante de la lignina, que es una molécula espectacular dentro de la evolución de las plantas, porque la lignina, ahí está representado los hexágonos que los químicos representan algunas moléculas de carbono, lo que la lignina hace, se los tengo representados ahí, la lignina, este compuesto complejo de carbono, es impermeable. Entonces, cuando una célula produce lignina, no permite el transporte, ni el paso, ni de agua, ni de oxígeno. Y sin agua y sin oxígeno, se imaginarán que la célula se muere. Y cuando se muere, queda el hueco. Y entonces, y además tiñe de rojo, y esto se los explico que tiñe de rojo, porque es la forma en la que lo podemos estudiar. Hacemos un corte histológico, ponemos unos tintes específicos y vemos dónde está la lignina. Entonces, de esa forma podemos estudiar el sistema vascular de los árboles y de las plantas. Porque estos huecos, son los huecos por donde se mueve el agua. Piensen una cosa, si yo soy una planta, cada que hago fotosíntesis, que abro los estomas y se mueve el agua, si yo no tengo un sistema vascular estructurado que me permita transportar bien el agua, necesito estar siempre muy cerca del agua, si esto fuera el agua. Pero el tener esta estructura vascular, ¿no?, lignificada, que además me permite crecer en altura, porque estoy utilizando el calcio y el potasio que estoy obteniendo de la roca mineral, me permite generar leño más duro y más fuerte. Y eso me permite no solamente alejarme del agua, o sea, invadir el sistema terrestre, pero además crecer en altura. Y de lo que nos dimos cuenta, bueno, nos dimos, lo que se dieron cuenta los paleocólogos y que ya he estado leyendo, es que esto lo que hizo fue que los árboles crecieran en altura, pero además generaron diferentes estratos. O sea, se volvió un bosque complejo, con diferentes especies que ocupan diferentes estratos, modificando el suelo, trayendo los minerales de las rocas, produciendo hoja y hojarasca. Eso modificó completamente la química de la atmósfera, y eso se los tengo ilustrado acá. Si ustedes me siguen, esta imagen blanca, o esa trayectoria blanca que está aquí, es la del CO2. Si ustedes se fijan, esto es la línea del tiempo. Las plantas aparecen, surgen, invaden el sistema terrestre, tienen estos haces vasculares, que les estoy contando, muy primitivos, van modificándose a lo largo de la historia evolutiva, con la lignina, que es muy importante, empiezan a crecer, empiezan a fijar más CO2, más fotosíntesis, y empiezan entonces a traerse el CO2, o a fijar el CO2, y acaba el CO2 siendo ahorita casi, ustedes saben, 400 partes por millón. Esa es la concentración de hoy en día de CO2, pero esto es gracias a que las plantas y los bosques que crecieron y que invadieron el sistema terrestre, básicamente lo transportaron de la atmósfera a el suelo, a la tierra, a las plantas, al carbón, a la leña, a la madera. Y al mismo tiempo, un producto de la fotosíntesis es el oxígeno, y ustedes pueden ver acá, si me siguen la línea café, el oxígeno empezó a aumentar y nosotros ahora tenemos una 20%, alrededor de 20% de la concentración de oxígeno en la atmósfera. Imagínense el efecto que eso tuvo para el metabolismo heterótrofo, la explosión de diversidad de organismos que pueden utilizar el oxígeno y modificar muchos procesos metabólicos. Entonces, las plantas hasta aquí, en esta formación de estos bosques antiguos, desde hace 380 millones de años, lo que han hecho es, han estado modificando el sistema terrestre. Además, son un aporte muy importante de nutrientes a los océanos, entonces empezaron a llegar nutrientes a los océanos, lo cual también modificó y diversificó las especies que podían vivir en los océanos, con una consecuencia también en el ciclo del oxígeno y el ciclo del carbono. Globalmente, hoy en día, lo que sabemos es que los bosques remueven 3 a la 10, a la 9 toneladas de carbono por año, muchas, muchas toneladas de carbono de la atmósfera todos los años. Y eso es el 30% o equivale a un 30% de todas las emisiones que nosotros emitimos con toda nuestra actividad metabólica, con toda nuestra actividad industrial. Y, por supuesto, pensando en la quema de combustibles fósiles. La superficie mundial de bosques almacena más de dos veces el total de carbono que hay hoy en la atmósfera. Por eso, también son tan importantes para el ciclo del carbono y por eso, uno de los logros y esperemos que realmente sea un logro de la COP26, el compromiso es reducir o eliminar, mejor dicho, la deforestación al 2030. Mi duda es por qué esperarse al 2030 y vamos a ver qué queda al 2030 para no deforestar. Pero bueno, al menos es un paso al cuidado y al reconocimiento de la importancia que tienen los bosques en la regulación del clima mundial. Entonces, los bosques continúan siendo reguladores del clima, eso no tenemos duda, ¿cierto? ¿Dónde están los bosques hoy? Entonces, en este mapa que tengo aquí les quiero presentar la distribución mundial de bosques está en cuatro colores y los colores dependen de la clasificación que se hace de los bosques. El verde fuerte que es la zona tropical, los bosques tropicales que ocupan el 45%, es decir, los bosques más abundantes son los bosques tropicales, en azul están los bosques boreales, los que están en las altas latitudes del hemisferio norte, luego están los bosques templados que es ese verde mucho más claro y lo subtropical o mediterráneo que está en este verde un poco oliva. Entonces, cuando vemos esta distribución, este mapa con la distribución de los bosques, lo que podemos identificar es que no están en todos lados, ¿cierto? O sea, es obvio que no pueden estar en todos lados y hay algo que determina la distribución que tienen. Por supuesto, es el agua, los bosques están en las zonas donde hay agua y nosotros entendemos también cuáles son las relaciones entre el clima, la temperatura, por ejemplo, y la disponibilidad de nutrientes, nitrógeno y fósforo en esta distribución. En Chile, y por eso es tan importante y por eso voy a empezar a hablarles ahora ya de los bosques de Chile, es de los pocos lugares en el hemisferio sur donde hay bosques. Si ustedes se fijan, es esta pequeña mancha que está aquí, ¿no?, de bosque templado mediterráneo. Hay un poco de bosque en la zona de Sudáfrica, hay un poco de bosque en la zona de Australia y en Nueva Zelandia y yo les presenté fotos, ¿se acuerdan?, tanto de Nueva Zelandia como de Australia. Pero son distribuciones muy pequeñas en el hemisferio sur porque, por supuesto, la cantidad de tierra que hay en el hemisferio sur en comparación con el hemisferio norte es menor en términos de la expansión que tiene y los bosques, si bien son más abundantes en el hemisferio norte, la importancia que tienen los del hemisferio sur es mucha y eso es de lo que les quiero empezar a contar, sobre todo pensando en los bosques de Chile que es como lo que nos tiene hoy aquí. Los bosques de Chile o la historia de los bosques de Chile comienza con gonduana. ¿Se acuerdan de este momento de la Pangea cuando todos los continentes estaban unidos? Aquí, eso es la gonduana, la sección de ahí y se empezaron a separar hasta que los continentes tienen la estructura y la distribución que tenemos hoy. En ese momento, como todo el hemisferio sur estaba conectado como lo podemos ver aquí, las especies que habitaron en esta zona quedaron compartidas y eso vuelve también, no solamente que les conté que hay zonas específicas, ¿cierto? Australia, Nueva Zelanda, algunas partes de Sudáfrica y por supuesto el cono sur, Argentina y Chile, hablando de los bosques templados mediterráneos, porque entiendo que las zonas tropicales en el hemisferio sur también son importantes, comparten cosas biogeográficas, hay una historia compartida entre los países del hemisferio sur muy importante y eso es lo que hace que los bosques de Chile sean considerados islas biogeográficas, porque tienen muy pocas especies, no muy pocas especies, pero relativamente pocas especies en comparación con otros bosques y sobre todo con los bosques tropicales, pero son especies de grupos muy específicos, el nivel de endemismo, es decir, la cantidad de especies que sólo viven en los bosques de Chile y en ningún otro lugar del mundo más es muy alta, ahorita les voy a contar un poco más con datos, por lo tanto cuando se pierde una especie o una de estas especies endémicas, no solamente se pierde de Chile, se pierde de la tierra entera, se pierde de la historia evolutiva, porque ya no hay otro lugar en el que viva. Perdón, y esto se debe que sean islas biogeográficas a que están aisladas de fuentes de especies, no hay, está separado por el norte por el desierto de Atacama, está la gran cordillera de los Andes por este lado, está el océano Pacífico, entonces toda la flora por ejemplo tropical que podría hacer un flujo de vegetación, pues tendría que cruzar los Andes, imagínense lo que significa eso, por lo tanto han quedado aislados a lo largo del tiempo, a lo largo de la historia y por eso son islas biogeográficas. En esta tabla es donde se los quiero representar, el 50% de las especies chilenas como les decía aquí, está representada en los bosques nativos, si ustedes se fijan dentro de la flora chilena, aquí tenemos las familias, del asiento no alcanzo a ver el número, 84 que hay en la flora chilena, 90 están en los bosques, o sea, los bosques son un reservorio muy importante de este grupo de especies y de estas, no sé si se alcanzan a ver, 48.9 solo viven en los bosques o son endémicas de los bosques, o sea, el 50% de las familias que pueden estar potencialmente amenazadas o no protegidas, el 50% cuando desaparezcan desaparecen de Chile y desaparecen del mundo. Y esto no solamente, ah, claro, antes quería comentarles, una de las personas que yo les he dicho que cuando dije que a veces es un privilegio colaborar y ser parte de un grupo de gente que estudia los bosques desde hace mucho tiempo y que han generado mucho conocimiento, quería resaltar a Carola Villagrán. Carola Villagrán es además como de la madre de la biografía en Chile, es vecina de Valparaíso, ella vive acá, se formó acá y es una de las personas que después de ser su doctora en Alemania llegó a Chile con una perspectiva distinta de cómo aprender y entender la dinámica de las especies y sobre todo el origen de las especies de la flora. Así que pensé que era relevante sin duda resaltar la importancia que ella tiene para el conocimiento que nosotros tenemos y aquí con el colega Felipe Hinojosa que han publicado mucho al respecto. Entonces, lo que les había dicho, los bosques se conforman por grupos de especies distintos, aquí les puse unos ejemplos, una de las características muy importantes son los frutos rojos, ese es un origen tropical, no es muy común que los bosques no tropicales tengan frutos rojos, entonces eso es lo que caracteriza y aquí les puse unos ejemplos de lo que serían especies no tropicales, la influencia que tuvieron o la presencia de los grupos que llegaron desde el trópico y que son parte de las familias y de la flora de los bosques de Chile y un ejemplo de esto muy bonito es Dreamies, Dreamies winter o el canelo que además es una planta muy importante dentro del mundo sagrado de los mapuches es una especie compartida bien interesante llega hasta México fíjense y el mismo género tiene solamente dos especies Dreamies Dreamies winter no me acuerdo creo que es Dreamies colombiana no me acuerdo del nombre de la otra especie y llega a México siguiendo un poco la cordillera las yungas las zonas templadas estos ecosistemas y llega a México a la zona donde también hay otra especie que les voy a contar ahorita y de hecho hay un árbol de Dreamies en el parque cívico en la excársela ayer lo vimos en otra de las actividades de Puerto Ideas y ahora estos elementos sureños estos son los orígenes gonduánicos de los que les hablaba de esta conexión con el hemisferio sur y principalmente son las especies de Notofagus solamente hay Notofagus en el hemisferio norte perdón en el hemisferio sur no hay en el hemisferio norte y además son los grupos dominantes de los bosques entre ellos está el roble por ejemplo que les había mencionado que está inclusive aquí en la campana que es el parque nacional que me imagino espero no estar diciendo una locura el parque nacional más cercano a Valparaíso pero si alguien me corrige está bien el podocarpus nubígena es un elemento también sureño también compartido con otros grupos Australia también está Nueva Zelanda igual que los Notofagus así que son muy importantes y por supuesto la araucaria la araucaria que es también una especie morfológicamente tan representativa y tan carismática y representativa de los bosques de Chile es un elemento del sur esto solamente si uno no ha viajado nunca al hemisferio sur y creció como yo en México si no hubiera viajado a Chile o a Nueva Zelandia o a Australia nunca hubiera sabido o no hubiera conocido en persona a estas especies lo mismo que les hubiera les pasaría a ustedes si no tuvieran pinos acá sembrados si no viajan al hemisferio norte nunca podrían ver un bosque de pinos a esto me refiero con que hay especies y grupos de bosques que solamente están en un hemisferio o en otro y por lo tanto tienen características muy distintivas también los bosques chilenos tienen hojas mucho más grandes no tienen estas hojas aciculadas como los del hemisferio norte y todo eso genera una dinámica de regeneración de sucesión y de uso de nutrientes y de agua distinta los distinguen no solamente porque estén espacialmente en el hemisferio sur sino por las características fisiológicas y morfológicas de las especies y esto además no solamente aplica para los árboles también lo podemos ver este aislamiento biogeográfico del que les hablaba también está presente en animales esta me parece que es más como más fuerte más impactante verlo en animales aquí están las clases en esta tabla peces, aves, anfibios, mamíferos y si ustedes ven el porcentaje de endemismo que tienen los números son 50% 30% 80% es decir el 80% de las especies de anfibios por ejemplo que hay en Chile solo están en Chile o del 50% de peces solo están en este país de aves el 30% entonces si se dan cuenta esto es como no solamente importante en términos del metabolismo de los árboles sino de lo que significan en términos de biodiversidad por eso cuando nos preguntan si las plantaciones son bosques me parece que ustedes me ayudarían a contestar un poco por qué creemos que no cierto que no tienen ni estos reservos de biodiversidad porque no se comportan en términos de los ciclos de nutrientes de la misma forma por eso por eso nos parece difícil decir que si son bosques entre otras cosas los bosques continúan siendo reguladores del clima y siguen generando biodiversidad y son guardianes de biodiversidad y generadores de hábitat porque lo que hacen los árboles es como son plantas como son autótrofos y producen comida pues producen comida y hábitat para otras especies cierto ustedes pueden ver aquí las flores que pueden ser polinizadas imagínense lo que significa cuando ustedes ven este árbol lleno de helechos por ejemplo estos helechos tan delgados generan imagínense cuánta agua se mantiene en este tronco ultra tridimensional con toda esta vegetación o inclusive las especies que son entre parásitas y epífitas que también son fuente de flores y fuente de frutos para otras especies como las que les tengo puestas aquí por supuesto la importancia de los colibríes o picaflores la dispersión cierto los frutos son alimento para las especies para las aves inclusive para algunas especies de mamíferos que a su vez son comida y para los depredadores entonces es parte de una estructura trófica compleja y sin duda de mucho colorido también que me parece importante resaltar solamente que son coloridos sin que tenga siempre que estar pensando en una función pero sin duda yo veo esto y empiezo a pensar quién los poliniza quién ven rojo a qué huelen cuánto producen la flor pero creo que nunca dejamos de pensar en que son estéticamente un agrado estos bosques que les he estado contando que tienen una formación específica y biogeográfica especial han sobrevivido vulcanismos bilenios de vulcanismo y sobre todo las glaciaciones ustedes saben cómo estuvieron cubiertos el territorio de Chile por las grandes glaciaciones que ocurrieron y eso y sobre todo en el cuaternario y eso también tuvo un efecto cuando hizo frío cuando estaban los glaciares las especies se generaron refugios los refugios fueron los bosques de la costa porque ahí hacía menos frío que en la cordillera y eso tiene un efecto también en la composición los bosques costeros muy destruidos muy pero muy degradados son de los bosques más diversos que hay en Chile sobre todo en la región del Maule es difícil encontrar dónde estudiaron estos bosques por el nivel y el grado de deterioro que hay en esa zona una pena y esto nuevamente hablando de Carola Villagrán que les mencioné hace rato también vecina de Valparaíso y una gran académica ella encontró no sé si alcanzan a distinguir que esto es un tronco fósil de bosques de coníferas se supone que pueden ser alerces o pueden ser cipres de la huayteca y en este me parece que alcanzan a ver un tocón cierto estos los encontraron en esta región de acá entonces fueron a estudiar ahí están los puntos de distribución y fue tenía una teoría acerca de qué había pasado con estos bosques durante la crecesión con el movimiento del agua y estos troncos están en el mar para poderlos ver estos troncos fósiles uno tiene que estar pendiente de las mareas en Puerto Montt por ejemplo y manejar hacia la carretera austral y esperar que la marea esté baja y entonces poder ver estos troncos fósiles así que no hay que ir hasta Nueva York para poder ver troncos fósiles interesantes también que nos dan mucha información están acá en Chile ahora nosotros entendemos que la desaparición de estos bosques tuvo que ver con un cambio climático de las glaciaciones y tuvo un impacto en la fisiología imagínense la invasión de agua a estos bosques o el hielo profundo que hubo también cambios en la disponibilidad de las horas de luz y los cambios térmicos entonces una pregunta que nos podemos hacer y que nos estamos haciendo en el grupo donde yo colaboro es cuáles pueden ser los impactos del cambio climático para el metabolismo la distribución la dinámica de estos bosques chilenos sabemos que y este es un artículo del 2002 aquí hay cuatro colores la zona que está como en naranja es a la que les pediría que le pusieran atención que está aquí bueno está en muchos sitios cierto pero que se enfoca acá eso significa que desde 1976 los modelos lo que han ido identificando es que las precipitaciones han disminuido en un 20% eso significan varios años de disminución en la precipitación por lo tanto ya vemos que hay una presión de tiempo en los bosques chilenos y además esto no esto en particular pero el IPCC y también otros centros de investigación en Chile han confirmado los patrones que dicen los modelos que es las precipitaciones van a disminuir y lo vemos ahora cierto sabemos que las precipitaciones sobre todo en algunos periodos del año están disminuyendo las predicciones para algunos bosques o zonas del sur de Chile es que van a disminuir en el verano entonces ¿cómo estudiamos esto? lo que hicimos fue montar un experimento y este experimento lo montamos en la estación biológica Hacienda Darwin que son estas canaletas que ustedes pueden ver aquí la estación biológica está en la zona de Ancud en el norte de la isla de Chiloé una estación biológica les cuento rapidísimo por si acaso no habían escuchado hablar esta es una visión de la estación biológica es un sitio financiado en este caso por fondos de proyectos del estado participación de algunas universidades con instalaciones que nos permiten hacer cursos hacer investigación in situ y colaborar también con la gente que vive en el propio Chiloé y entender también cuál es su visión de lo que está pasando con los bosques y lo que les mencionaba nos permite hacer investigación en campo entonces el experimento que les contaba que fue instalar solamente en los meses de verano estas canaletas y después las quitamos porque la predicción es que es cuando va a disminuir o cuando está disminuyendo la precipitación en los meses de verano lo que tenemos son unas parcelas experimentales los puntos son diferentes especies y básicamente lo que hacemos es ir e identificar todos los individuos para poder saber qué les va a pasar cuando montemos el experimento dejan de crecer se mueren qué sé yo qué medimos por ejemplo bueno la evapotranspiración la evapotranspiración es muy importante es un proceso a través del cual las plantas mueven agua desde las raíces hasta las hojas durante el proceso de fotosíntesis cuando las hojas abren los estomas es como si ustedes hicieran succionaran en un popote y generan una presión negativa y entonces el agua sube desde el vaso hasta su boca y así pueden tomar pues las plantas ese proceso ocurre en las plantas abren el estoma y generan una presión negativa y sube agua a través de las raíces va pasando por el sistema vascular y sale en forma de vapor de agua por las hojas pero imagínense qué pasa si no hay agua si no hay agua aquí está la planta feliz con el agua allí la está moviendo pero si no hay agua uno de los ustedes alguna vez han intentado como succionar en un popote que tenga una rajadura o que tenga un agujero y no pueden porque no se genera vacío bueno eso eso le pasa a los árboles se llama embolismo o cavitación y entonces se mueren porque no pueden mover el agua y lo que nosotros vemos en algunos casos es que cuando esto sucede los árboles se les caen las ramas empiezan a tirar hojas hasta que eventualmente se mueren obviamente nosotros no queremos que los árboles en el experimento se mueran pero sí queremos saber qué está pasando con el movimiento del agua y entonces lo que hacemos es insertar estos sensores este es un genera un impulso de calor y esto es un sensor térmico y este también es un sensor térmico nosotros sabemos cuál es la distancia que hay aquí y sabemos el momento en el que generamos este pulso de calor entonces cuando generamos este pulso de calor dependiendo de qué sensor lo recibe sabemos si el agua se está moviendo hacia arriba o hacia abajo y dependiendo de la diferencia de tiempo entre que emitimos el pulso de calor y el sensor lo recibe sabemos la velocidad a la que lo estamos viendo y dependiendo de la intensidad en la que registra estos sensores el cambio de temperatura también podemos saber cuánta agua mueve un árbol entonces instalamos por ejemplo varios de estos en los árboles con estos sensorcitos muy muy delgados hay que proteger bien a los árboles y tenemos esta información podemos saber cuando tienen mucha agua no están esto es un esto es tiempo y esto es el flujo mientras más alta es la curva significa que más agua por unidad de área están moviendo a lo largo de un día mientras más baja es la curva significa que menos agua están moviendo y de esta forma podemos ir entendiendo qué sucede pues acuerdan que les dije que si los árboles no mueven agua se les caen las hojas en muchos casos y en algunos otros se mueren también entonces lo que nosotros hacemos es ver cuál es el daño en las hojas vemos cuáles son los daños que hay en el tronco eso no estoy diciendo que lo haga yo ni que lo hagamos nosotros pero es algo que uno puede hacer uno puede medir la anatomía de la madera y si encuentra estos huecos negros significa que hay aire debería verse gris cuando nosotros vemos huecos negros significa alerta el árbol está generando huecos le está podiendo dar embolia y también lo podemos medir a nivel raíces y esto tiene consecuencias a nivel follaje esta es una foto con un ojo de pescado un ojo que nos da una foto de 360 grados y fíjense en la diferencia piensen que es un bosque con agua con muchas muchas hojas con muchas dimensiones se acuerdan que les hablé del sotobosque todos los estratos que hay en estos bosques piensen qué pasa ahora ¿lo notan? ¿notaron la diferencia de color? entonces ¿qué significa? que como se cayeron las hojas por falta de agua hay más luz que pasa ¿cierto? hay más luz que penetra y entonces el ojo de pescado recibe más luz y se ve más claro ¿pueden ver la diferencia? ¿cuáles son las consecuencias de estos cambios? ¿se acuerdan que yo les dije que estos bosques tiran hojas poquito a poco una hojita por ahí otra por allá ¿cierto? hay unos patrones los que están tirando hojas cuando están expuestos a este estrés hídrico y están tirando más hojas pues hay consecuencia porque están produciendo hojarasca están produciendo nutrientes están aportando nutrientes al suelo que no están programados que no son parte como de la trayectoria o de los ritmos de este bosque y lo que nosotros vemos es que hay cambios en el grupo de hongos por ejemplo empiezan a haber hongos sobre otros hongos están cambiando los grupos de bacterias están cambiando la disponibilidad de nutrientes si hay más luz en ocasiones el suelo se seca hay plántulas que están sobreviviendo hay plántulas que no están sobreviviendo es un efecto cascada solamente por un poco de disminución en la cantidad de agua la hojarasca es muy importante porque es provisión de hábitat ustedes pueden ver hay muchos insectos muchos microenvertebrados que viven en la hojarasca las plantulitas ¿cierto? las semillas crecen germinan en la capa de hojarasca tenemos el ciclaje de nutrientes por supuesto la biodiversidad la producción de hongos todo esto empieza a colapsarse cuando cambia el ciclo hidrológico porque los árboles están lidiando con que tienen menos agua simplemente por entender cómo se está moviendo el agua dentro de los bosques podemos tener información de esto entonces para entender mejor a estos bosques a estos bosques que tanto apreciamos y que tanto conocemos necesitamos estudios de largo plazo imagínense esto no es algo que podamos estudiar en un día ni en un año estos son experimentos que llevan ocho años o nueve años y esto significa una infraestructura específica también y tener mediciones a nivel metabólico esta es una torre que sobresale varios metros sobre el docel es una torre que tiene un sensor específico que mide como el metabolismo del bosque porque es un medidor de gases infrarrojos entonces puede medir las concentraciones de CO2 y la dirección del gas entonces este es un EDI que está midiendo la turbulencia si este sensor que está acá es el que recibe la molécula de CO2 puede saber si el CO2 estaba siendo emitido por el bosque o si es de otra dirección significa que está siendo absorbido siendo fijado por el bosque entonces en el largo plazo nosotros podemos entender estos grandes ciclos metabólicos y fenológicos que hay en el bosque pero insisto esto no es algo que podamos se imaginarán que no es nada barato se imaginarán que se requiere de mucho personal y sobre todo de financiamiento de largo plazo estos son unos ejemplos de las mediciones entonces son lentos los procesos que hay en los bosques en cualquier ecosistema en realidad se requiere entender con profundidad los diferentes tiempos la estacionalidad los ritmos los procesos de sucesión la dinámica y sin duda hay mucha información y mucho conocimiento en Chile sobre eso y por eso es importante seguir teniendo este tipo de conocimientos para poder regenerar conservar proteger a los bosques a estos ecosistemas que son tan importantes porque el cambio climático no es la única amenaza de estos bosques está las plantaciones y hasta las razas que hacen imagínense lo que significa cuando cortan los pinos de estas plantaciones todo lo que se va ahí ¿se acuerdan que les dije que la hojarasca eran reservorios producían biodiversidad los microenvetebrados que vivían ahí los hongos las bacterias todo ese carbono que está acumulado toda esa agua todo eso desaparece y no solo desaparece no sé si alcanzan a ver aquí ¿ven esta mancha? eso es el suelo que se está yendo así a ese lago imagínense los efectos que está teniendo en ese sistema acuático nuevos nutrientes en un ritmo distinto al que los organismos están acostumbrados en dosis y en concentraciones distintas y por supuesto que tienen efectos que hay que estudiar ¿cierto? pero lo que sí sabemos que eso que se está perdiendo ahí es biodiversidad y es producto y viene de estos 380 millones de años que les he estado contando otro otro amenaza muy grande son es la fauna introducida por ejemplo las liebres los conejos que se comen estas plantulitas que están aquí normalmente es lo que uno bebe un árbol grande y muchos hijitos abajo ¿cierto? muchas plantulitas es lo que uno puede ver pero en realidad lo que ve esta es una foto de una cámara trampa una cámara que se activa con el movimiento esto es un parque esto es en la campana de hecho es una foto que tenemos de la campana y las liebres y se comen a la vegetación bueno no había vacas en estos bosques y tampoco había conejos y no habían animales que se parezcan en función porque si hubieran habido quizá otros animales que tuvieran una función similar uno podría entender ¿no? el rol de funcional de estas especies pero no habían entonces el impacto que tienen es muy grande además de las otras presiones que ya tienen cambio climático que hay pocas especies que me siguen es como también un efecto como sinergético negativo muy fuerte aquí es una foto también esta la acabamos de sacar es una foto de un proyecto de investigación con un colega de la Universidad de Chile ahí está la foto de la vaca esta es una parcela de monitoreo ahí estábamos monitoreando el crecimiento de las plántulas y ahí está la vaca haciéndonos el favor entonces es como importante ¿cierto? entender obviamente que las plantaciones pero pueden ser importantes entendemos todo es un contexto socioecológico que obviamente hay que entender una vez puede sonar muy dramático en las expresiones que tiene contra estos fenómenos pero obviamente que entendemos que es algo que se tiene que abordar de una perspectiva de muchas perspectivas y sobre todo multidisciplinar a través por ejemplo del apoyo a una red esta es una red les presento esta es la red chilena de estudios socioecológicos de largo plazo son sitios estaciones distintas estaciones de campo o estaciones en donde se hacen investigaciones in situ y que nos están permitiendo monitorear cómo están los ecosistemas tanto acuáticos como marinos como terrestres y nuevamente financiada por el estado y por proyectos de investigación las universidades y por último yo quiero ir terminando diciéndoles que la ciencia es un trabajo colaborativo por supuesto yo no hice nada de esto sola es producto de mucha gente con la que colaboro con la que investigo mucha gente en Chile que como les dije tiene una escuela antigua de conocimiento de los bosques además hay muchos técnicos hay muchas personas que no necesariamente están en los artículos pero que son indispensables para todo el trabajo que hacemos la ciencia se hace con un entrenamiento muy específico y con un conocimiento específico pero no es particularmente difícil y cuando uno está entrenado y tiene ese conocimiento lo puede hacer así que un mensaje también para mí es si alguien está interesado o interesada piensen que tienen todas las capacidades para hacerlo la biología es fantástica les invito a que seamos la voz de los bosques que los conozcamos que los cuidemos y sobre todo que permitamos que sigan en la tierra transformándola en su valiente y milenario silencio así que muchísimas gracias por su atención